Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal Bueno chicos en esta ocasión traemos una dinámica bastante entretenida e interesante Ah caray eso si me interesa eh Lo cual consta de imitar a jugadores de Free Fire tal como juegan La imitación se basara en la forma de como juega, si juega en preciso, en defecto o en control total Asimismo la forma en como narra sus partidas y sobre todo si es pro, nob o botsito Aguantad En esta sesión en primer lugar toco a Mr.StevenTC No No Pues nada gente, espero que el video los entretenga y los diviertan, saluditos Vámonos perra Santa madre ahorita vemos que pedo Uy parce nos tiramos re mal Como esta gran sucia ya cayó ah Como esta gran sucia pero no tiene arma, no tiene arma No tiene arma Ay esta gran puta me tiro con el parce que es la gran perra Ah me lo voy a culear parce, me lo voy a culear Esta gran sucia Me lo voy a culear parce, me lo voy a culear Me lo culé parce, me lo culé Que gran puta parce Para tirarme así, querer matarme con el bate Quien se cree esta gran sucia Escucho a un enemigo Ay ya lo vi, ya lo vi A donde corre esta perra si sabe que va a morir No quiere hacer la gran sucia ¿Quién es este pokemon? Lo atrapó parce No Lo atrapé Asesinato doble Mande a dormir este hijo de la gran puta puta Sinatero de mierda Que esa por bot parce Que esa por bot Es que son super bot Son bot Son mango Ahí cae, ahí cae la gran sucia Ahí cae Ahí cae Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me lo voy a culear nuevamente parce Me lo voy a culear Ahí esta, ya esta, ya esta Asesinato triple Puntas asesinateros de mierda parce Son tan bots Tan bots Yo no entiendo porque caen si saben que van a morir Me lo voy a culear otra vuelta Asesinato cuatruple Parce, no lo veo, no lo veo Pero me disparo de la ventana Creo de la casa ¿Donde esta este hijo de puta? Es mi perro de mierda ¿Donde esta? Asómate Asómate Es mi perro de mierda Asómate No te veo, no te veo ¿Donde estas? ¿Donde esta el manco de mierda? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Que hijo de la gran puta parce Esta en el techo este Puto campero de mierda Me lo voy a culear Tan rico Tan rico parce Dominando Uy parce Que hijo de puta chucha Para subirse al techo Y de ahí Dispararme Que hijo de puta campero Mas manco parce Es que la verdad Todos son mancos parce Todos son mancos Oye está, ahí está Está campeando Esta perra Está campeando ¡Hijo de puta! ¿Qué es esa fe? ¡Hijo de puta perra campera! ¡Manu! ¡Con dos kills! ¡Con dos kills! ¡Esta perra me frito! ¡Parse! ¡Puta campera de mierda! La anterior partida No la ganamos Porque ustedes saben Que si nosotros ganamos La primera partida Pues automáticamente Es una maldición No Es por eso Que no la ganamos Parce ¡Uy sí claro! En esa partida Me voy a parar tan duro Parce Que me voy a hacer Más de 10 kills No digas mamadas Mary Jane Uy zapa Hijo de puta gente O que cae Parce Hijo de puta De esto Una de perros Uy Lo agarre bien Me lo voy a culear Me lo 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 culear ¿De dónde salen tantas chuchas? Esos No mangos de mierda Parce Me lo culear Uno por uno Me lo culeo Me lo culeo Me lo culeo Asesinato doble No parce Me faltan balas Necesito balas Va a ver A ver que tenia este hijo De la gran puta No tenia ni mierda Parce Puta madre Por cagado No tengo balas Parce Ahorita me van a fritar Uy parce Escucho Escucho gentío Parce Viste puta Escuchas parce De todo lugar Salen No parce Ando parado Como una perra En la esquina Porque no tengo balas No Me van a culear Parce Me van a culear Ay Santa madre Parce Que hijo de puta Chica Me pinto mano Me lo voy a culear Parce Me lo voy a culear Parce Donde esta ¿Donde esta? ¿Donde esta? ¿Donde esta? Me lo voy a culear Tan rico Que le voy a hacer Una emotiza Una emotiza Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está corriendo Está corriendo Como perra Está corriendo Como perra Me lo voy a culear Me lo voy a culear Exijo venganza Quiero venganza Después hijo de la gran puta 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 Que dice que de mierda Ay mano No ya vaya mal Ahí te va Santagro En ese momento Cell sintió El verdadero terror Toma Toma ¡Córreleな! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Cómo se me ha parido? ¡Vos me gana el arma, palo! No lo sé Tú dime Puta mierda Pana Estoy cagao Hoy Huevón Estoy cagao Estoy cagao Pues si wey, no mames Le voy a caer esta sucia en la cara pa NO CREEEEEE ¡Ai te va San Pedro! Ahora es sacar la basura No, 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 no Si, es el a Supermila parque Ahora es sacar la basura asesinato doble asesinato triple asesinato doble